Ajá Ay no, 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 no salte de ahí Entonces ya tengo mi Redrix El espadón dudes, es el espadón Y miren No hace ni vergas, ya no es cierto La probé solo una vez dudes Para que les miento, y no me gustó para nada Porque lo que pasa es que Un arma como esta Que dispara muy lento Como que es mejor Un arma como esta que dispara tan lento Debe ser excelente En largas distancias Y la mira que tiene esta idiotez Está feísima para largas distancias Entonces ni siquiera en largas distancias Puede hacer nada esta cosa Ay wey, casi me caigo Bueno, este tipo va a usar su shoulder Jotinguis, toma Muy bien Wey, no fue de precisión, en serio Como es posible que vaya en segundo lugar Enemigos, digo teammates No sean puños Bueno, vaya Ahora si vamos a poder usar esto Ay wey, ok Seguimos teniendo desesperada Y ya se les acabó a la chinga No dura nada Oh, muy bien What? ¿Cómo fue un triple eso? Bueno, vamos a agarrar a este wey Ah, que buena Vamos, vamos Recarga Changos Oh Hay alguien aquí Ok ¿Tenemos racha de 10? What? Toma Ah, me caga este mapa Sí wey, claro Gracias por avisarme que estabas acá Te voy a matar con mi Redrix No te preocupes Oh A ver Quiero que salga alguien aquí Plox Sí, amigo Muy bien Güey Aquí ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Bungie De Spawn Yeah Órale Ok Mira Vamos a ver si podemos echarnos a este wey Aquí Bye Agárrame eso Plox Ay wey No se murió No Por la espalda no Bueno, yo te maté por la espalda, ¿verdad? Pero no puedes hacerle eso a mis teammates, ¿verdad? Ah, pinche joder Calle ese perro No Para fin No No puede ser, wey No, no puede ser O sea Con mi escudo arriba me tiró Están pero bien pendejos No 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 Es capturar, ¿verdad? Ah Wey, ¿dónde está? Oh, eso no fue Headshot Muy bien Vamos a seguir con esto All right Highway Ok He hecho más bajas con esta madre que con Con la Redrix Toma, bitch Muy bien Salga otro Plox Ay, en serio Muy bien Gracias Yo me llevo eso Muy bien A huevo Muy bien Eso sí fue de precisión Ok YOLO Oh Muy bien Ay, güey, aquí viene Ven Acércate Hijo de tu pinche madre Toma, perra Ah No Muy bien What? Double? Oh, my way No Ahí está Ahora sí, bitch Cállese A ti era Al que le traía ganas Vaneta Oh Muy bien Dispara bien Chido Después de Sus pentejadas ¿Verdad? Pero Normalmente no Se me hace que va a estar empezado Sí, a huevo 28.000 a 0 Ay, no No mames Ahí ese Perro Muy bien What? Oh Muy bien Vamos a agarrarlos acá Muy bien Ah, teammate Oh Lo agarré con madre Ni siquiera se la esperaba Ni siquiera yo sabía que podía hacer eso Hello, bitches Oh, men What? Solo uno? Pinche madre Güey, hubiera usado mi pendeja Escopeta, güey También Yo estoy bien pinche idiota Pinches Ustedes dispárenle Ustedes dispárenle Les gustó Les gustó, hijos de Spink Floyd Cállese Cállese Ya está hasta la madre Perrés Dudes Si quieren conseguir Redrix Si creen que va a valer la pena Todo lo que van a hacer Para conseguir las Redrix No lo hagan, dudes No lo hagan No vale madres Redrix No es de las mejores armas No es ni siquiera de las peores Nah, no es cierto Sí, es de las peores Este Únicamente funciona Después de hacer una baja crítica Y pues No es muy común Bueno, más o menos Pero bueno, dudes Espero que les haya gustado el video Este Si quieren conseguir Redrix Háganlo Que les valga madre Lo que yo les diga Pero Que les quede esto Como experiencia No vale madres Pero gracias por acompañarme Dudes Cuídense mucho Bye ¡Suscríbete!